Para mí son noticias muy especiales, muy buenas, pero no dudo que a lo mejor para otras personas no lo sean, sean indiferentes a esta buena noticia. Sí, sí. Sí, sí. 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 enfoque también lo que es, digamos, científico, por el punto de vista de razonamiento lógico en el cual se está basando, aparte de que nos está dando esa visión correcta a desarrollar y también nos está hablando del adiestramiento a seguir. Tres aspectos. Tres aspectos. Tres aspectos. Los afuerados se nos llevaron a trabajar en el paralelo con caras. Los afuerados han tenido un trabajo de pueblo. En general, para aquellas personas que existen en nuestro mundo, aquellas personas que no tienen una creencia budista, digamos de alguna manera, pero sin embargo la filosofía que aporta el budismo puede ser muy beneficioso a todo el mundo, a todos les puede ayudar muchísimo, aunque no necesariamente tengan que ser creyentes. El budismo da una explicación muy parecida a la ciencia, utiliza el razonamiento lógico. Por esa razón, el budismo y la ciencia van muy a la par. Y eso es algo, dice Gisela, yo no es que conozca otras religiones, otras filosofías religiosas, pero yo creo que dentro de las distintas religiones el budismo se ha basado en ese razonamiento lógico, analítico, que por eso va muy a la par con la ciencia. Y esa idea de ir tan juntos en relación a ese conocimiento, esa manera de conocer científicos que tiene el budismo, junto con el deseo de conocimiento de la ciencia, lo hacen que vayan de la mano prácticamente. No, 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 no. y el sistema de intercambio, no es un sistema de intercambio. El sistema de intercambio, es un sistema de intercambio, en el sistema de intercambio, pero también hay que hacerse el sistema de intercambio. Si lo hacemos, lo hacemos. ¿Quitando, digamos una parte, quitando el aspecto, si queréis, religioso del budismo, como una filosofía. Para las personas de nuestra sociedad les puede ser muy útil, sin necesidad de convertirse o ser seguidores del budismo. La filosofía budista, lo que el Buda ha enseñado, y eso es lo que llamamos filosofía budista, lo que el Buda ha enseñado, lo ha dado hace más de 2.600 años, y la ciencia de nuestra actualidad lo ha descubierto de alguna manera, y están muy interesados en lo que está en la exposición de esa filosofía budista. Es como una explicación analítica, pero también muy profunda, y eso causa el interés de aquellos que tienen un pensamiento más científico, porque da algo más. Aquellas cuestiones, aquellas dudas que se pueden estar planteando en ciencia, a lo mejor utilizando la perspectiva de la filosofía budista, puede aportar algo. Esa es la razón por la cual su santidad, Dalai Lama, viendo lo que puede aportar esta filosofía como filosofía, y tratando de explicarlo con un punto de vista más científico, pues por eso desea que esa filosofía pueda ser accesible a nuestra sociedad. Y eso su santidad lo ve clarísimo, y creo que nosotros también podemos verlo con esa misma claridad. La aportación que puede dar al desarrollo del conocimiento de nuestra realidad, de nuestra mente, etc., es muy profundo y puede ser muy útil. Gracias. No, 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 no. Y esto es útil para cualquier persona independientemente si es creyente o no creyente de una religión en particular. Es algo que es de conocimiento general y que puede aportar mucho a todas las personas. Gisela dice, yo no sé otras partes del mundo, pero Gisela ha ido, en Valencia tenemos lo que se llama la Ciudad de las Ciencias, en donde hay un museo de la ciencia, y ahí Gisela ha ido y ha visto que está tal científico que en el año 1970 o 1970, 2, 8, es decir, o incluso, bueno, está un panel donde están científicos muy importantes y donde está la fecha en la cual hicieron su aportación de ese aspecto importante en ciencia. Y Gisela se queda sorprendido decir, pues el Buda ha aportado prácticamente lo mismo hace más de 2.600 años. Así que la aportación que el Buda dio mucho, mucho, mucho antes de que el mundo siquiera comenzara a cuestionarse seriamente al respecto es alucinante. Entonces, eso que ahora vemos y admiramos de esos pensadores y científicos, es algo que también se ha estado planteando en la filosofía budista muchos, muchos años atrás. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dido que USB, un pollen de saludable, escuchando. Así que, no sé, sí, sí. Tudo sé que hay tiempo que sigan cuenta. Pero, no, ya no, yo demandamos de pozwincos. No, ya no, ya no, ya no. Yo sé advertían derandimiento, lo hicimos en la filosofía también. No, tampoco le hizo razón. Así que el budismo desde el comienzo siempre tiene un aspecto científico y conforme va avanzando y van habiendo cada vez mayores pensadores y filósofos que se cuestionan de una manera analítica, pues entonces va teniendo cada vez más esos tintes científicos que por eso al sustancial Dalai Lama le ha interesado muchísimo el que la filosofía budista por la aportación que puede dar al mundo de la ciencia y al mundo en general, pues le ha interesado muchísimo que se conozca estos puntos filosóficos budistas y dar una, digamos, como una introducción a la filosofía budista. Su santidad Dalai Lama es una persona que la verdad está muy, muy ocupada. Tiene muchos proyectos, está muy ocupada. Sin embargo, le ha dedicado mucho interés, mucho de su tiempo y ha trabajado muchísimo en poder dar a conocer al mundo en general, no solo al mundo budista, al mundo en general la filosofía, quitando el aspecto dogmático, quitando el aspecto religioso, poniendo en crudo los puntos filosóficos científicos que aporta el budismo para que todo el mundo, sin necesidad de tener una creencia budista, pueda tener acceso a esos puntos filosóficos y pueda beneficiarse de ello. Por eso, su santidad Dalai Lama, con ese interés especial que tiene en promover los aspectos filosóficos y científicos que pueda aportar el budismo, escogió a maestros que pudieran expresar de manera lo más crudo posible la filosofía, quitando el aspecto religioso. Y así fuera un libro que pudiera, bueno, al principio se habían planteado dos libros que pudiera expresar el mundo de la filosofía budista, quitando la connotación dogmática, para que cualquiera que quiere conocer esa filosofía pudiera tener un fácil acceso. Y eso es un, digamos, algo muy cercano al deseo de su santidad, es un deseo especialmente de su santidad Dalai Lama, que esto se lleve a cabo. Y claro, esto con la ayuda de grandes maestros, se señalaron a unos maestros en particular, por supuesto, los que tenían ese vasto conocimiento y durante... Y probablemente para que... primero se ha compuesto en tibetano. Y para componerlo, no se pudieron componer todos a la vez, porque es un aspecto muy profundo y filosófico, pero llevan como... empezaron hace... bueno, ya hace mucho tiempo, hasta que salió en tibetano, en tibetano. Tardaron tres años en componer los primeros volúmenes. Tienes, ¿no? 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 Tienes. Tienes, ¿no? 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 Tienes, que hay que tener un poco de agua. Y luego, en el año pasado, se les enseñaron a la gente, y 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 a la gente, Bueno, y bueno, se ha compuesto al inglés, de hecho hace poco ha salido el segundo volumen traducido al inglés. Y esto ha dado pie a que uno de los objetivos personales de su santidad es que se traduzca a todos los idiomas posibles. Por eso es un libro que tiene especial interés en que se traduzca en mayor número de idiomas y está muy atento de cuántos idiomas se ha traducido. Y es que el objetivo especial que tiene su santidad Dalai Lama es que llegue a todas partes del mundo, a todo el mayor número de personas tengan acceso a este conocimiento. Como es un proyecto especial de su santidad Dalai Lama, la oficina de su santidad Dalai Lama es quien lo lleva. Y contactaron directamente con Guan Chen y Guan Chen fue el que dio mi nombre para que lleváramos a cabo este trabajo. Es un trabajo que para empezar la repercusión que tiene y el interés personal que su santidad tiene en este proyecto en particular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que hemos conseguido es realmente de alabar y Gishlam Sensei yo me siento muy feliz, muy contento y quiero alabar este trabajo que habéis tenido la valentía. Hay que ser muy valiente para poderlo tener esa fuerte determinación de llevarlo a cabo y es muy importante este trabajo porque os voy a comentar en los textos, hablemos de filosofía budista, los textos vienen del sánscrito, la filosofía budista está en sánscrito. Y cuando vemos los textos en tibetano, el traductor procura poner el nombre del texto en sánscrito porque de alguna manera la referencia de dónde viene ese texto. Y también en otro aspecto significa que deja una huella en nuestra mente de escuchar esa palabra en sánscrito que es el idioma original en el cual se publicó o se escribió ese texto. Luego viene después del título viene lo que se llama los versos de alabanza que no son del texto original en sánscrito, pero los pone el traductor, los textos de alabanza para orientarnos de qué tipo de texto estamos hablando. Y también hay una alabanza, a lo mejor no lo encontramos en todos los textos, pero también hay una alabanza que se hace al traductor, diciendo aquel que ha manejado estos dos idiomas, lo alabamos, lo manejamos. Y la verdad creo que es de alabar al que traduce ese texto, realmente es para alabarlo, porque gracias a su trabajo, a su esfuerzo, gracias al traductor, nosotros podemos tener acceso a ese contenido, a ese libro y entenderlo, por lo menos entender las palabras. Es como facilitar el conocimiento y eso es algo que sin duda es digno de alabar. Por eso al traductor, de hecho, también en los mismos textos también se llega a hacer una línea de alabanza. Y yo sé que, por ejemplo, hay, dependiendo por supuesto del idioma, por ejemplo, el tibetano se presta más a que sea un idioma en el cual, tal cual la palabra en sánscrito, tal cual se de alguna manera produce una palabra en tibetano para que sea lo más preciso posible. Y a veces en otros idiomas, pues es difícil encontrar y también es parte de ese trabajo de los traductores encontrar no solo las palabras exactas, sino también el contenido, transmitirlo de la manera más de acuerdo a lo que está diciendo. A veces las palabras mismas, traducirlas tal cual no llenan el significado del contenido y es también luego no solo la palabra, sino el contenido transmitirlo. Es un trabajo bastante, bastante difícil y eso hay que reconocer todavía más el valor que tiene el hecho de traducirlo. Y de nuevo, dice, estoy muy contento de que ha salido por fin y que lo habéis hecho y lo único que puedo deciros es muchísimas, muchísimas gracias. Las cinco personas que han trabajado de manera directa en este texto, todas son del Centro Nagayuna de Valencia. También hay que agradecer a los socios de Nagayuna Valencia. Muchísimas gracias porque también gracias a vuestra colaboración, a hacer posible que esto exista, habéis apoyado a la creación de este texto. Así que de alguna manera también es gracias a vosotros que este trabajo existiera y que lo tengamos ahora presente. Gracias a todos los socios de Valencia. De verdad, se los agradezco mucho porque es vuestro trabajo, vuestro esfuerzo, el producto de vuestra colaboración que también ha, de manera indirecta, también trae este texto. Ahora estamos en Sacadagua, así que cinco personas han trabajado en este texto de manera directa. Hay que agradecerles de corazón su trabajo, esto que es un libro de texto, que es un legado para la humanidad. Muchísimas gracias y especialmente ahora que estamos en Sacadagua, que se la dice, regocijarse. Si lo estoy comentando es que para todos los que están escuchando, todos los que se han enterado de esto, os regocijéis. Porque de esta manera también acumuláis méritos, muchos, muchos méritos. Y para los que habéis trabajado en ello de manera directa o colaborado de manera indirecta, también regocijarse de nuevo y hacer esta oración porque son muchos méritos los que se están acomodando, especialmente ahora en Sacadagua. Muchísimas gracias, dice Geshe-la. De hecho, Geshe-la dice, incontables números de gracias. Ahora están ya para el volumen número dos. Dice Geshe-la, yo voy a rezar para que salga ese volumen número dos, pero también vosotros por vuestra cuerda rezar para que el volumen dos de esta colección de textos salga y salgan sin ningún tipo de obstáculos. Dice Geshe-la dice, ¿qué es lo que se está haciendo? Seguido la palabra del maestro. Porque es complacer el deseo que su santidad tenía porque esto se tradujera para el mundo hispanohablante. Al hacerlo significa haber complacido directamente los deseos del maestro. Y eso es algo que, si recordamos en las enseñanzas, el mejor ofrecimiento que podemos hacer es complacerlo. Ese es un ofrecimiento y este es complacer sus deseos. Así que, de nuevo, regocijarse. También queremos agradecer a la editorial, la editorial Skylash, que por haber publicado este texto, no os imaginas la cantidad, la cantidad de méritos que estáis acumulando. No cabéis que estáis acumulando porque estás haciendo accesible este contenido al mundo de hispanohablantes. Es decir, es como crear la condición favorable para que podamos aprender y conocer todo esto que aporta esta filosofía budista. Así que, muchos méritos también. Sí, sí, sí. Porque, aunque este texto está en castellano, pero castellano no solo es España. Los hispanohablantes, hay muchísimos. Dicen que si uno quiere tener una visión cortita, pues solo ve a España, el que se beneficia. Pero, en realidad, si queremos tener una visión mucho más amplia, es el mundo hispanohablante, que está conformado por muchísimos países y son muchísimas aquellas personas hispanohablantes. Y que, de alguna manera, a todos esos hispanohablantes se les ha facilitado, con la publicación de este libro, el acceso a este conocimiento. Así que es muchísimo, muchísimo el beneficio.